¡Ey, ey, ey! ¿Qué hacéis? ¡Bájate, baby! ¡Bájate! ¡Lurdín! ¡Deja la pelota! ¿Qué dices? Que dejes la pelota. Marga. Pídele perdón. ¿Qué? Que le pidas perdón. Hoy hace un año que su hermano se está un poco contra una farola. Si tienes algo de dignidad, le pedirías perdón. Joder. Perdón. ¿Qué? Perdón. No, a ella. La miras a los ojos y le pides perdón. Perdón. ¿Te sirve de algo? De nada. De nada le sirve tu perdón. El daño ya está hecho. ¿Sabes por qué no le sirve de nada tu perdón? ¿Por qué? Porque no tienes la más mínima capacidad de perdonar. ¿Sabes por qué? Porque no te perdonas a ti. Por eso vives dentro de ese personaje de matón de barrio. Toma, campeón. Tu rasgo distintivo. Abuso. Apunti en mi. Jaco. El tuyo. Rechazo. Tú, Marga, ya sabes cuál es, ¿no? Ira. Coge el tuyo, Andrés. Agitación. Masoquismo. Y este, Erika, lo podríamos compartir. Adicción. Gus, ven a por el tuyo. Obsesión. Elena, ¿qué te parece tu narcisismo? No estamos todos, falta uno. Vaya. Pensé que solo nos habíamos dado cuenta nosotros. ¿Eh, Darío? Eres un marciano, tío. Ojalá. ¿Te crees superior a todos? A ti seguro que sí. Tu cruz. Ya veremos si tiene cara. Ya lo veremos con todos. A ver si hay esperanza. Porque estáis en el límite. O aprendéis a sacar ese dolor o os espera un futuro de mierda. ¿Sabéis cómo saco yo el dolor? 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 ¿Sabéis? ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!